entonces si algunos de ustedes ya abrieron la bitácora del curso voy a volver a compartir el enlace en el chat es importante que tengan el documento abierto porque van a necesitar leer un poco lo que está en el documento les invito a conectarse todos a este documento y compartir el enlace en el chat entonces en este documento para la sesión de hoy revisión SQL vamos a trabajar con una base de datos que se llama SAKILA es una base de datos de entrenamiento que provee MySQL si buscan SAKILA en internet van a ver documentación sobre eso es un juego de datos un dataset de entrenamiento para jugar y practicar sobre SQL no son datos reales pero para practicar es interesante entonces primero lo que tienen que hacer es descargar estos dos archivos entonces hay un esquema de la base de datos entonces pueden hacer un clic derecho en el primer enlace y guardar el archivo que se llama SAKILA ah de hecho hay que cuidar de no guardar un archivo que se llama View entonces como si guarda como que hay que abrir el archivo y descargar entonces abrir el archivo y descargar asegurarse que el archivo que guardan se llama SAKILA esquema.sql y no View.html o algo así entonces guardar SAKILA guión esquema y el otro que se llama SAKILA data también hay que abrirlo y con el botón descargar de su navegador descargar el archivo como pueden ver estos archivos son archivos de texto que contienen una serie de instrucciones SQL para instalar para crear la base de datos e insertar los datos entonces SAKILA data contiene consultas para insertar datos en las tablas y el otro contiene las instrucciones para crear las tablas podemos podemos mostrarlo obviamente o sea aquí justamente es el script SQL entonces podemos ver un poco lo que hay al inicio bueno es algo que no que no mencioné hasta ahora pero aquí lo que hacen es crear una base de datos que se llama SAKILA es lo mismo que Create Database SAKILA por ejemplo Use SAKILA para entrar en la base de datos y aquí empiezan a crear las tablas con las distintas columnas con su con su tipo de datos y podemos ver eso volveremos a practicarlo en una sesión ulterior como crear una base de datos pero pueden ver que aquí declaran la clave primaria y la y la clave foranía también y eso lo hacen por cada por cada si hay preguntas si quieren revisar algo en específico me preguntan una vez una vez que tienen estos dos archivos en su carpeta de trabajo pueden abrir un terminal voy a empezar con un terminal limpio entonces desde su terminal la idea es que se posicionen donde están sus archivos donde están los dos archivos que descargaron SAKILA data SAKILA esquema .sql entonces les invito a tener su carpeta de trabajo una vez que una vez que están en esta carpeta de trabajo se conectan al cliente de MariaDB entonces a priori debería ser con SUDO MySQL deberían ver entonces aparecer el prompt de MariaDB y una vez que están en MariaDB simplemente SOURCE y el nombre del primer archivo que queremos ejecutar y el primer archivo que queremos ejecutar es SAKILA esquema .sql se va a hacer script para crear la estructura de la base de datos entonces eso toma unos segundos deberían ver unos unos mensajes para decir que está todo todo ok entonces toma bueno en mi caso tomo 5 segundos eventualmente si su computador es un poco más lento puede tomar unos segundos y lo otro el segundo SAKILA DATA .sql es para insertar los datos es un poquito más requiere un poquito más de tiempo tal vez mientras tanto podemos mirar un poco lo que el modelo de esta base de datos mientras termina de insertar los datos entonces es el esquema que puse aquí voy a aumentar un poco el tamaño de mi ventana ojalá se ve suficientemente bien bueno en todo caso tienen el archivo pueden hacer zoom desde su propia pantalla aquí lo que tenemos es el modelo relacional de la base de datos SAKILA nosotros cuando hacemos un modelo relacional lo ponemos por escrito con el nombre de la tabla entre paréntesis los nombres de atributos aquí es exactamente lo mismo excepto que hay una representación visual entonces quiero precisar eso que eso no es el modelo entidad de relación a veces hay confusiones entre los dos modelos eso no es el modelo entidad de relación es el modelo relacional excepto que se visualiza las tablas de manera gráfica por ejemplo si miramos la tabla customer que son los clientes hay los atributos el ID del cliente el ID del store que es la tienda su first name last name email su ID de selección si es activo o no cuando fue creado cuando fue actualizado entonces aquí tenemos una base de datos que en realidad representa el funcionamiento de una de un ¿cómo se llama? de un de una serie de tiendas de un grupo de tiendas de un negocio que ya que ya no existe que arrienda 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 películas entonces es como el ancestro de Netflix entonces uno tenía que ir a arrendar una película para poder mirarla y había distintas tiendas distintos stores entonces hay una parte de la base de datos que tiene que ver con las películas con sus categorías con los actores el lenguaje de la película el inventory tiene que ver esta tabla tiene que ver con el hecho que una película por ejemplo Harry Potter es una única película pero se puede dividir en n objetos porque se puede grabar en un en un en un soporte físico entonces hay distintos soportes físicos entonces el inventory corresponde al soporte físico que contiene una película entonces podemos tener varios soportes físicos para para una misma película entonces cada objeto tiene un inventory y contiene una película identificada por su ID y está ubicado en una tienda ubicada por su ID entonces se puede arrendar los arriendos se hacen en tiendas en las tiendas hay distintos miembros del staff que pueden ser responsables de pagos los pagos se hacen por los clientes los clientes viven en ciertas ciudades países y tienen una dirección eso básicamente es como la base de datos de un de un sistema de tiendas entonces podríamos reemplazar eso por cualquier otro tipo de tienda una base de datos de gestión me paro por si acaso hay algunas preguntas sobre eso simplemente mencionar algo que no vimos pero estos enlaces que están aquí como estas rectas con estos símbolos eso corresponde a una simbología que se utiliza en base de datos corresponde a las cardinalidades entonces bueno es otro tipo de simbología que no hemos utilizado pero por ejemplo cuando hay tres ramas aquí aquí pueden ver que hay tres ramitas que se conectan y un uno aquí eso reemplaza uno n la como la la pequeña recta que está aquí es la cardinalidad la cardinalidad mínima uno y cuando hay tres patitas significa n y cuando es una pequeña recta una pequeña recta la cardinalidad es uno uno no quiero entrar en el detalle no es muy importante pero pero si quieren pueden revisar de hecho en la en la página de modelo entidad relación creo que presentan esta esta simbología no me equivoco tal vez es en la página en inglés creo que es en la página en inglés entonces aquí está nuestra terminología de Martin Crawford entonces este círculo reemplaza cero las tres patitas reemplazan n y aquí cuando hay dos rectas así reemplaza la cardinalidad uno uno entonces nosotros vimos vimos este tipo de de simbología entonces uno uno cero n o cero n uno en la notación o ml todo eso es un tema de notación al final no importa mucho la idea es como utilizar una notación y saber utilizar esta notación ya ahora vamos si no hay preguntas lo que les propongo hacer y si si han podido instalar su base de datos vamos a practicar unas consultas SQL entonces aquí puse ejemplos de consultas que podríamos hacer para consultar esta base de datos son típicamente las cosas que podría preguntar en la prueba de la próxima semana entonces al inicio hay cosas relativamente simple entonces eventualmente las primeras vamos a hacerlas juntas ahora y luego por cada consulta voy a dejarle un pequeño tiempo para pensar van a darme su propuesta y hacemos una colección y explicamos si hay algunas cosas que hay que explicar lo explicamos entonces por ejemplo la primera consulta es mostrar el first name y last name de los clientes activos entonces la primera cosa es mirar el modelo racional y ver dónde está la información de los clientes tenemos una tabla customer dentro tenemos el first name y el last name entonces la información que necesitamos entonces les aprovecho para recordar que siempre la consulta va a empezar con select si queremos ver first name y last name son las columnas que queremos ver en en el select la tabla que queremos ver es la tabla customer eventualmente podemos darle un alias y hay una hay una un aspecto adicional que queremos ver solamente los clientes activos y tenemos un atributo que se llama active que es un booleano para saber si el cliente es activo o no entonces simplemente agregar una cláusula where entonces el where va a ser para filtrar las filas no queremos ver todos los clientes queremos ver solamente los clientes donde el atributo active es igual a true y punto coma al final esta consulta es muy básica es simplemente para recordar un poco la estructura de la consulta es select entonces desde sql podemos verificar que nos permite ver los clientes activos eventualmente podríamos agregar también la columna active entonces bueno era 01 o true o false es lo mismo me paro un segundo si hay algo que clarificar si no vamos a seguir la segunda consulta es contar el número de clientes activos por países entonces hicimos la lista de los clientes activos ahora queremos contar cuántos son por países y tenemos la información de los países está en la tabla country entonces nos nos interesaría por ejemplo ver el nombre del país y al lado el nombre como el número de clientes por 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 país el número de clientes por país entonces les dejo pensar un poco tal vez esta esta podríamos podría dejarle unos minutos tres o cuatro minutos para que me envían su propuesta por por chat y Vladimir pregunta cómo se hace con Windows para puedes precisar tu pregunta Vladimir cómo se hace con Windows para conectarse a MySQL o para instalar para instalar la base de datos instalar la base de datos ya entonces bueno cuando estás en tu terminal Windows simplemente lo mismo que haces siempre para conectarte a MySQL me puedes confirmar que puedes conectarte a MySQL o MariaDB sí hay una terminal que abre directo a MariaDB ah ya entonces desde tu una vez que estás en MariaDB con el comando source puedes instalar la base de datos eventualmente lo que tienes que hacer desde Windows es poner la ruta absoluta hasta el archivo entonces puede ser algo como c dos puntos anti-slash y aquí no sé cómo es tu tu sistema de archivo pero tendría como carpeta carpeta y archivo punto punto SQL podrías hacer algo así con la ruta exacta hacia tu archivo SQL vale Diego me pregunta ¿por qué Customer C? en realidad aquí el alias no sirve no sirve era simplemente para recordar que podemos dar un alias a las tablas cuando cuando utilizamos varias tablas puede ser muy útil porque queremos evitar de reescribir todo el nombre de la tabla a veces el alias es es útil en este caso no es útil tal vez vamos a ver otro ejemplo donde vas a vas a vas a más útil perfecto pues Sebastián Duarte me ha consultado me parece excelente les dejo un minuto más para pensar efectivamente aquí siempre select tenemos que pensar que queremos ver al final lo que queremos ver al final sería el país una columna con la lista de los países y ojalá en la segunda columna un conteo un conteo de las filas y las filas serían los clientes activos entonces pueden poner count estrella es lo que vamos a contar las filas que tenemos por país vamos a necesitar primero la tabla customer aquí podríamos poner un alias podemos poner efectivamente cu como como alias o c y la otra información que necesitamos es el nombre del país y para acceder al nombre del país hay que hacer distintos join hay que hacer join entre customer y address address y city y city y country es un poco fácil es la parte un poco fastidiosa que tenemos que conectar la tabla country con la tabla customer aquí voy a copiar lo que puso Sebastián para ganar tiempo entonces tendríamos un primer join entre customer y address entonces para hacer el join entre customer y address podemos mirar estas dos tablas y el atributo que sirve de punto de conexión entre las dos tablas es el atributo address id entonces customer tenemos su address id y aquí en address tenemos el address id es la primera key de address y es un foreign key una de la tabla customer entonces eso para el primer join luego tenemos que hacer el join entre la tabla city y la tabla address de hecho creo que hay un error justamente en lo que puso Sebastián solamente te equivocaste Sebastián en el si yo no me equivoco te equivocaste en el prefijo de city id ah no es correcto perdón aquí está el a de address entonces el city id de address debe ser igual al city id de la tabla city y lo mismo entre country y la tabla city entonces country id de la tabla city debe ser igual al country id de la tabla country con esto tenemos el join entre las tres tablas perdón cuatro tablas que es tener address city y country nos falta luego filtrar los clientes que son activos queremos ver solamente cuando el atributo active de la tabla c es decir la tabla customer es igual a uno o true y el punto importante es agregar el group by al final porque queremos agrupar las filas por el país no queremos ver la lista de los clientes activos queremos contar estas filas por país entonces hay que agrupar las filas por este criterio o sea eso es importante manejar bien el tema del group by porque van a ser van a ser buena parte de las consultas de la prueba entonces al final deberíamos tener algo deberíamos tener algo así con la lista de los países y su su número qué pasa si en lugar de contar muestro por ejemplo el first name la misma consulta solamente para entender bien el group by para seguir así que entendemos bien el group by vamos a mostrar el last name no vamos a contar y sacamos el group by aquí vamos a tener la lista de los países y los clientes activos entonces por ejemplo en Vietnam son seis clientes activos pero la tabla no me dice seis me da el last name entonces para pasar de esta tabla a la tabla donde teníamos el conteo simplemente en lugar de mostrar las names hacemos el conteo y agrupamos hacemos el conteo agrupando por país entonces en el count en realidad no importa lo que contamos porque al final lo que hace el count es contar las filas entonces si cuentan las filas a partir de la columna last name o a partir de cualquier columna va a dar lo mismo simplemente para recordar que no es importante lo que ponen en la paréntesis del last name si veamos el caso el ejercicio siguiente mostrar los países donde hay al menos diez clientes activos ordenados del número más grande al más pequeño también pueden enviarme sus consultas por por chat pueden hacerlo de forma privada o no así veo que también me permite ver un poco quién quien participa o sea aquí la diferencia es que en lugar de ver toda la lista queremos ordenar el más grande al más pequeño y además queremos ver solamente los países donde hay al menos diez diez activos entonces va a ser muy parecido a la consulta anterior pero además además al final vamos a agregar una cláusula que se llama order by donde vamos a ordenar según la columna account del más grande al más pequeño con esta con este verbo para indicar que queremos que sea descendiente alvaro me dice en mi caso no sale la lista ordenada alfabéticamente eso puede ser normal en realidad si no precisas que lo queremos de forma ordenada no lo va a hacer por ejemplo si vuelvo a la consulta anterior la consulta una para responder a la consulta de alvaro entonces inicialmente los clientes no necesariamente están ordenados por orden alfabético pero si agrego un order by last name por ejemplo aquí va a salir ordenado por el nombre a partir de A hasta Z si queremos el orden contrario sería con Desk después y tendríamos al final de la tabla los nombres que empiecen por no sé si eso responde a tu duda Álvaro y si volvemos a la consulta 3 la idea es ordenar según el número más grande entonces el número más grande de clientes por países el más grande el más pequeño se vamos a ordenar según el count si hacemos eso si hacemos eso nos va a devolver una tabla con todos los países y su número de clientes pero la pequeña es utilizar es que nos gustaría ver en realidad solamente los primeros países los que tienen más de 10 clientes y eso les había contado en una clase anterior que es que es un poco como un web porque porque nos gustaría poder decir web count estrella superior a 10 pero en realidad este web no podemos ponerlo como un web no podemos ponerlo así eso eso no sería correcto porque porque el web se ejecuta antes de contar por país entonces es un web que tenemos que poner después goodbye y para diferenciar el web que viene antes del goodbye y después del goodbye en SQL se llama having el web que viene después del goodbye entonces having es algo que recordar y simplemente queremos que el count estrella sea superior o igual a 10 por ejemplo eso es simplemente para destacar recordar que cuando queremos filtrar las filas después de utilizar un goodbye eso se hace mediante la cláusula having eso es lo mismo pero muestra simplemente los países con más de 10 con más de 10 clientes vamos a ver otros ejemplos el 4 mostrar los títulos y descripción de películas que contienen la palabra dog en su descripción entonces aquí los títulos y descripción de las películas que contienen dog en su descripción es algo que deberíamos poder ver desde la tabla film la tabla film tienen un título tienen una descripción hay todo lo que necesitamos aquí pero queremos ver solamente las películas que contienen dog entonces eso se hace con select queremos ver el título y la descripción desde la tabla película film pero además queremos que la descripción y aquí esto el verbo like para decir que tiene que contener la palabra dog y eso se podría hacer así habíamos visto un ejemplo entonces el like permite buscar una cadena de carácter dentro de un de un campo de tipo texto entonces si queremos que el campo descripción empieza por dog podríamos escribirlo así un poco como una una sintaxis de expresión regular pero propio al sql que el porcentaje reemplaza cualquier cadena de carácter cualquier cadena de carácter con dog y cualquier cadena de carácter después de dog eventualmente si queremos insistir que dog tiene que ser una palabra y no solamente una porción de una palabra deberíamos poner un espacio antes y después entonces ponemos eso aquí solamente un problema con los caracteres de los guiones entonces hay que cuidar eso cuando escribo en el documento y hago un copy paste me lo reemplaza por caracteres que no son reconocidos por sql entonces tienen que cuidar que sean estos guiones y no los otros y aquí tenemos la lista de las películas que contienen dog aquí podemos ver la descripción dog eventualmente si saco los espacios 99 resultados y con espacio no es es el mismo devuelve en todo caso son películas generadas aleatoriamente y descripción generadas aleatoriamente entonces el dataset es bastante limpio entre comillas ya si no hay preguntas simplemente podemos seguir me dicen si hay que clarificar algo aquí hay una pregunta mostrar los títulos y descripción de películas que más fueran arrendadas ordenadas del número más grande al más pequeño entonces queremos una consulta para ver cuáles son las películas más arrendadas entonces para responder a estas preguntas ahí se vuelve un poquito más complejo entonces voy a dejarle unos minutos para pensar tenemos las películas queremos ver los títulos y los títulos queremos ver los títulos y nos gustaría ver cuántas veces fueron arrendadas y eso se hace con la tabla rental en rental tenemos la fecha de arriendo bueno si tenemos la fecha de arriendo y tenemos como clave foránea el ID del inventario es esta tabla que hace la conexión entre las películas y los arriendos porque como les decía las películas pueden ser grabadas en distintos objetos en distintos soportes físicos se les dejo un minuto para ver cómo tal vez la primera etapa sería mostrar una lista de películas con su fecha de arriendo si quieren hacerlo en dos tiempos mostrar las películas con su fecha de arriendo en un segundo tiempo contar cuántas veces fueron arrendadas cada película vamos a hacer un dos tiempos mostrar el título la fecha de arriendo de todas las películas y segundo y segundo la consulta 5 contar el número va a ser lo mismo me pueden enviar su propuesta parte de las películas y segundo de las películas y segundo la consulta 5 y segundo la consulta 5 Bueno, en realidad no queremos ver la descripción. Simplemente queremos ver el título en esta primera versión. Entonces queremos ver el título desde la tabla fin. Y además queremos ver la fecha de arriendo. La fecha de arriendo se encuentra en la tabla rental, rental dates se llama. Entonces necesitamos hacer un join entre film y rental, pero no podemos hacer un join directo entre las dos tablas porque no tienen atributo común. No podemos hacer un join entre film y rental porque no tienen atributo común. Tenemos que pasar por esta tabla inventory. Entonces primero un join entre inventory y film. Y el atributo común entre estas dos tablas es el atributo film ID. Y luego entre rental y inventory es el atributo inventory ID que sirve de atributo común. Y el segundo join entre inventory y rental. Y el segundo join entre inventory y rental. Entonces eso es la primera parte de la consulta donde tenemos una lista de todos los aliandos. con las películas, el título de la película y su fecha de arriendo. Pero nos gustaría ahora hacer un poco lo mismo que hicimos con los clientes activos. Nos gustaría contar el más grande y el más pequeño. Entonces, ¿cómo pasamos de una lista de películas con su fecha de arriendo a simplemente cuántas veces fueron arrendadas? Eso se puede hacer con la función count y la función groupby. Vamos a agrupar según el título de la película y vamos a contar cuántas filas hay. Lo mismo que count. Entonces, en lugar de mostrar la fecha de arriendo, vamos a contar. Y vamos a agrupar las filas según el título. Sí, está agrupado por título, pero además queremos ordenar según del más grande al más pequeño. Y otra vez, para evitar de repetir count, vamos a crear un alias diciendo num... Entonces, aquí podemos ver que está ordenado, pero del más pequeño al más grande. Entonces, simplemente agregar 10. No sé si... Bueno, sé que para algunos es bastante intuitivo, pero es importante entender bien cómo funciona este groupby. Si manejan eso, en general manejan todo lo resto. Entender cómo... Básicamente, las dos competencias es como entender cómo funciona el join, entender cómo funciona el groupby. Luego, por supuesto, hay cosas adicionales, pero si tienen eso, ya tienen como un 90% de SQL. Al menos en la parte para consultar los datos. Mostrar las películas que nunca fueron arrendadas entre dos fechas. Voy a dejarle unos minutos o voy a esperar que me hagan propuestas, tal vez. ¿Cómo podemos mostrar las películas que nunca fueron arrendadas entre dos fechas? A veces, cuando tenemos cosas con una forma negativa, es bueno pensar la forma contraria. ¿Cuál es la forma positiva? Es mostrar las películas que fueron arrendadas entre dos fechas. Entonces, cuando hacemos algo así, podemos pensar cuáles son las películas que fueron arrendadas en estas dos fechas. Y cuando tenemos estas películas, podemos pensar cuáles son las otras películas. Entonces, vamos a hacerlo en dos tiempos. Mostrar las películas que fueron arrendadas. Entre dos fechas primero, y luego el contrario. Entonces, mostrar las películas que fueron arrendadas entre dos fechas es relativamente simple. Podemos retomar lo que habíamos hecho aquí. Y simplemente agregar un where, diciendo que RentalDate debe ser superior o igual a algo. Y lo mismo, tiene que ser inferior o igual a algo. Creo que también existe Between y End, pero bueno, se puede hacer así también. Simplemente tenemos que ver cuáles son las fechas que podemos utilizar. Más o menos 2005. Tiene que ser superior o igual a... Tiene que ser superior a, por ejemplo, 24... Bueno, esta semana. La semana del 24 de julio al 31 de julio. Tiene que ser superior o igual a... Y ok, súper igual a... Tiene que ser inferior o igual a... Ah, esta vez no hay datos. Vamos a poner un mes, entonces. Vamos a poner... 6... 6... Ah, no. Yeah, there's like between, between. Creo que era un tema de que no puse los guiones, entonces no lo analizaba bien. Era un error de sintaxis. Entonces creo que eso fue también el where y el end. Entonces se puede utilizar el between o eso. Ah, tengo una sección. Ok, eso es lo mismo. Entonces se puede escribir así. Ok, pero lo que queremos es el contrario. Son las otras películas. Entonces lo interesante de esta primera subconsulta es que podríamos en realidad modificarla un poquito y en lugar de devolver el título y la fecha de arriendo, podríamos devolver simplemente el ID de la película. Entonces film ID. Entonces, ¿qué pasa si tenemos esta consulta? No es film ID, perdón, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama film ID? Ah, me dice simplemente que está ambiguo. Aquí es un tema interesante. Me permito hacer una pequeña paréntesis. Entonces el film ID es un atributo que está en film y que está en inventory. Entonces como hay una ambigüedad, es importante ponerle su prefijo. Es decir, bueno, uno de los dos es que queremos ver el atributo de la tabla film. Entonces lo mismo, pero con el prefijo en la columna. Entonces me devuelve la lista de películas que fueron arrendadas entre estas dos fechas. Y como pueden ver, ciertas películas fueron arrendadas varias veces. Entonces me muestra el ID varias veces. Lo que puedo hacer para simplemente retornar solamente una vez las películas que fueron arrendadas, es utilizar una función que se llama distinct. Entonces quiero sacar los duplicados. Simplemente distinct permite sacar los duplicados. Y voy a ver solamente una vez los datos, las películas arrendadas entre estas dos fechas. Y tengo mucho la impresión que en realidad, como los datos son generados automáticamente, creo que todas las películas fueron arrendadas entre estas fechas. Pero no importa. Entonces con eso tengo la lista de las películas arrendadas entre dos fechas. Eventualmente voy a cambiar el periodo para ver si en lugar de definir todos los datos, tengo solamente una parte. Solamente para tener un poco menos dudas. 9, 114 películas distintas fueron arrendadas entre estas dos fechas. Y ahora quiero el contrario. Y es algo que creo que lo vimos súper rápido. Es el concepto de subconsultas. Entonces toda esta consulta me devuelve las películas que fueron arrendadas. Y ahora para hacer el contrario puedo hacer eso. Select Film ID. Entonces quiero mostrar los ID de las películas. desde la tabla Film. Y puedo decir Where. El Film ID. El Film ID no debe estar en la subconsulta que pongo aquí entre paréntesis. Entonces la forma es. La consulta principal es listar los ID de las películas. pero únicamente los ID que no están en la subconsulta que hicimos antes. Que devuelve las películas que fueran arrendadas. Y el, si no me equivoco, el único tema es que la subconsulta tiene que tener un alias. Entonces tengo que darle un nombre a esta subconsulta. Se puede llamar la sub, por ejemplo. Se veamos si no me equivoqué en la síntaxis. No, en realidad no era necesaria. Y aquí pueden ver que me devuelve simplemente 86 películas. Son las películas que nunca fueran arrendadas entre estas dos fechas. Porque hicimos como la, hemos filtrado los que sí habían hecho, habían sido arrendados. No sé si se entiende eso. Voy a ponerlo un poco más claro. Entonces dentro de una consulta podemos encapsular otra consulta. Y en particular cuando tenemos una consulta negativa, es interesante hacer primero la consulta positiva y luego filtrar, utilizarlo como subconsulta para filtrar y tener el contrario. Bueno, y en realidad más que el film ID, podríamos en realidad mostrar también el título. Entonces las subconsultas se pueden encapsular en particular en el web. Entonces a veces desde el web pueden poner una subconsulta. Lo importante es que aquí en la parte izquierda de la condición tenemos un atributo. Tiene que ser igual a lo que está en la parte derecha. O sea, en la parte derecha tiene que ser una tabla. La subconsulta debe devolver una tabla, pero esta tabla tiene que contener un solo atributo, el atributo que está en la parte izquierda de la condición. Eso es importante verificar. Estoy comparando una lista de film ID con una lista de film ID. Veamos otros ejemplos. Entonces el 7. Mostra el volumen de negocio, la tabla Payment, asociado a cada película entre dos fechas. Ordenado del volumen de negocio más grande al más pequeño. Entonces aquí la idea es mirar la tabla Payment. Tenemos la tabla Payment y hay un atributo que se llama Amount. Amount es el monto que se pagó para arrendar una película. Entonces la idea es saber un poco cuál es la película que genera más dinero. Entonces es un poco lo mismo que habíamos hecho antes, de contar cuántas veces se haría una película. Pero además queremos multiplicar por el monto que cuesta cada película, porque eventualmente hay películas que cuestan montos distintos. queremos ver las películas que generan más recursos. Entonces para hacer eso podemos retomar la consulta anterior. era justamente la consulta anterior. No, perdón, no era la consulta anterior. Era las 5. Las 5. Se mostraron las películas que más fueron arrendadas. Podemos retomar eso. como base del sitio. Aquí tenemos cuántas veces fueron arrendadas cada película. Y ahora tenemos que hacer lo mismo, pero multiplicar por el monto que está en la tabla Payment. En lugar de mostrar el count, deberíamos modificar eso. Voy a guardar el count en realidad, y simplemente voy a multiplicar el count de Rental Day, o de lo que sea en realidad. Y quiero multiplicarlo por la columna Amount. La columna Amount se encuentra en la tabla Payment. Entonces tengo que agregarla. Tengo que agregar un Join para agregar la tabla Payment. Entonces sería Join, Payment, On. Y vamos a ver. Entonces la tabla Payment podemos conectarla a la tabla Rental, utilizando como clave foránea el Customer ID. Perdón, no, el Rental ID. Entonces el Rental ID es la clave primaria de Rental, y una clave foránea de Payment. Entonces Rental ID para conectarla a la tabla Payment. Entonces un alias para la tabla Payment. Y Rental ID tiene que ser igual a Rental. Así que con eso vamos a tener acceso a la columna Amount, y vamos a multiplicarlo por cuántas veces fueron arrendadas cada película. Entonces tenemos una tercera columna. Esta tercera columna es cuántas veces fueron arrendadas. Por ejemplo, Bucket Brotherhood fue arrendado 34 veces, se multiplicó por el Amount de la película. Eso corresponde al volumen de negocio. Y eventualmente, para que sea aún más claro, deberíamos también agregar la columna Amount Amount para visualizar el precio unitario de cada película. Pero en este caso tendríamos que agregar Amount en el GroupBuy también. Eso puedo volver a explicarlo después. Entonces, la columna Amount es el precio unitario de la película. Entonces esta película fue arrendadas 27 veces, tiene un precio unitario de 2,99. Entonces el total sería eso. Entonces, ¿por qué agregué Amount al GroupBuy? Si no lo hago, tengo un error. Aquí vamos a ver. Ah, no, de hecho no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ah, ¿por qué no? Porque simplemente tengo solamente un valor por título. Bueno, en este caso simplemente no lo podemos. Vamos a ver un ejemplo mejor para explicar eso. Y a través para evitar confusión, mejor no podemos el Amount. Bueno, entonces simplemente aquí tenemos el título. ¿Cuántas veces fue arrendada? Entonces eso lo habíamos hecho antes con un GroupBuy. Vamos agrupando por título, cuántas veces arrenda. Y hemos agregado una tercera columna, donde tomamos el count anterior y lo multiplicamos por el Amount. Y nos faltaría solamente ordenar del volumen de negocio más grande al más pequeño. Entonces el volumen de negocio es justamente eso. Vamos a ponerle un alias. Podemos llamarlo volumen. Y en lugar de ordenar según el número de rental, vamos a ordenarlo según el volumen. Bueno, me equivoqué en el nombre del alias, no sé si me llama volumen, pero es la misma idea. Si hay cosas que no entienden o hay cosas que precisan, me dicen. Pero bueno, aquí tenemos este ejemplo. ¿A qué hora hacemos una pausa? ¿Son las diez y media? Si quieren una pausa, me avisan. Tal vez ahora podemos hacer una pausa de cinco o diez minutos, o simplemente sigamos con más ejemplos. Me dicen en el chat que prefieren. Pueden decir pausa o no pausa. Una pausa de diez minutos. Dice Diego. Sí, podría ser. No sé si lo... Ya. Ok. Ok. Entonces hagamos una pausa hasta las once... Once cuarenta y cinco. O once cincuenta, digamos. Son las once treinta y siete y volvemos a la once cincuenta. Ya. Ya. Corto el micrófono y nos vemos a la once cincuenta. 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 Gracias por ver el video.